Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Dot.me y me encuentro aquí junto a la Christy Y bueno, Christy está con su traje de Halloween ¿Cristy es tu traje de Halloween, Christy? Sí, es que Y bueno, la Christy acá está asesina, tiene su espada porque quiere matar gente Pero bueno, aquí junto a la Christy vamos a hablar sobre la próxima actualización que se viene el día viernes Que supuestamente van a añadir muchas cosas Y vamos a hablar sobre lo que también se quiere que vendría a ser el dragón Yo le llamo el dragón infernal, porque no me mates Christy Le llamo el dragón infernal porque para mí es un dragón infernal Pero bueno, primero empezar con lo que se viene, ¿vale? Vamos a ir directamente al grano ¿Dónde está? Vamos a buscar acá la moto Ahí está Nos vamos directamente a la zona del letrero Que ustedes saben que hay una cuenta regresiva La cual nos indica el tiempo restante Y ahora, me ha bugueado seguro Están los que lo sabían Es que siempre me bugueo cuando paso con la moto poni salvaje No sé por qué, pero vamos, continuamos Vamos por aquí Y acá tendríamos la cuenta regresiva Esta cuenta regresiva nos indica cuánto falta 97 horas, ala, 97 horas no sé cuánto será y no sé calcular Pero debe ser más o menos hasta el día viernes, ¿vale? Pero acá tenemos lo que vendría a ser la calabaza Una de las calabazas, esa es la carroza calabaza La cual muchos especulaban que decían que iba a ser Robux Y no iba a ser Robux Y bueno, yo más o menos pienso Yo pienso que esta calabaza va a venir en estos juguetes de aquí Así que si van a venir en estos juguetes de aquí Acá como un objeto legendario para conseguir No va a costar Robux Porque si costaría Robux Creo que lo pondrían en la parte de afuera Donde están los demás objetos de las más carrozas Pero yo creo que van a venir en esta zona aquí En este apartado de los juguetes Nos va a tocar en regalos Pero bueno, por eso yo pienso que nos va a tocar No va a valer Robux Pero también hay otra información Ya que justamente Betting Nos... ¿Cómo se llama? Betting nos confirma esto Que no va a valer Robux esta calabaza ¿Y cómo nos confirma? Porque en el Twitter Donde Betting colocaba la imagen de esta actualización Marujagus me dio un regalote Gracias Marujagus Justamente cuando Betting colocaba la foto de esta actualización Me mandó un perro Ah no, es tuyo, ¿no? Ah, menos mal Vale Como ya, justamente La niña llamada Con el tuit de Love Bueno, Gaming with Dana Dana Preguntó a Betting Lo siguiente Y dice ¿Puede por favor no hacer un carro con Robux? Porque me encanta Y quiero comprarlo Hazlo con dinero de juego Por favor Que no tengo Robux Estaba preguntando sobre esta carroza que estaba aquí O hacer un carro Bueno, ahí dice hacer un carro No estoy muy seguro A ver Pero Pero Puedes por favor no hacer el carro con Robux Vale Habla de esta carroza Donde está Christy Y por lo cual Este Betting Responde a la pregunta Y dice No te preocupes No es con Robux Con esto se confirma Que esta carrocita Que está aquí Va a valer Robux Pero yo como dije Yo creo que va a salir En esta Acá en esta En este apartado de juegos Espero que salga aquí En este Mejor si es Este apartado de De regalitos Donde podemos conseguirlo Al azar Yo quiero que salga ahí Porque Sería la única manera Porque como Como va a ser este Digamos el día Viernes va a ser Un evento especial Especial Por la fecha de Halloween Obviamente Va a ser que nos toque A suerte Si no fuera ahí Pues espero que toque En un lugar donde podamos Comprarlo Vale Y esto no queda aquí Pero antes que nada Vamos a preguntar a Cristi Cristi ¿Qué opinas que valga Robux? Este digamos Bux Me emociona mucho Me la quiero comprar Oh Dios Cristi se emociona mucho Cristi la quiere comprar Pero bueno Cristi por si acaso Te escuchas bajito Tienes que pegarte Más al micrófono Vale Ahora si Entonces Vamos a continuar Vamos a llevar a la Cristi Acá En En este En nuestro brazo Y vamos a ir a volar Hacia el El dragón Este es el dragón Yo lo llamo Dragón infernal Porque tiene toda la pinta Chicos Debería llamarse así Si es que Betín lo llama Que lo llame Dragón infernal Porque la verdad Está genial Bueno Muchos han especulado Sobre este dragón Y han estado Preguntando Le han estado diciendo A Betín Le han estado diciendo Que es Si este dragón Está en su forma De neón Vale Pero no Este dragón No tiene La forma de neón Este dragón Como ven aquí Como lo podemos ver En estos momentos Es su forma normal Vale No es de neón Pero Betín Para quitarnos Las dudas Publicó Una imagen Mostrando Su forma verdadera Que es La forma De neón De esta mascota Y lo cual Voy a poner En la pantalla En estos momentos Así que chicos Como dije O no dije Hoy día Hoy no dije Chicos Dejen su like Compartan Suscríbanse Para que a su comida Pone salvaje De corazón Compartan con tus amigos Para que se enteren Esta noticia Y ahora van a ver Chicos La forma de neón De esta mascota Voy a poner En la pantalla Y ustedes Van a empezar A verlo Y voy a este Decir lo que dice El tweet De este De Betín Y justamente A mi me voy a pasar A Cristi Para que Cristi vea Cristi Ahí está Y ahí está Chicos Pueden ver ¿Y cómo se ve? Pues se ve Hermosísimo Cristi ¿Qué opinas? ¡Cristi! ¡Hala! ¡Está hermoso! Está hermosísimo Su forma de neón La verdad A mí me ha encantado Sus alas brillan Sus cuernos brillan Bueno La panza siempre ha brillado Todas las púas Que tienen brillan Menos esto Que está aquí Menos esta cosa Que está aquí Como que Estas cosas Estas púas De atrás de la cola No brillan Aunque deberían Ah no Si brillan Creo Bueno No estoy seguro Porque no se ve No se aprecia muy bien Pero lo demás Sale Brillando Entonces chicos Entonces Este tweet Betín Lo responde De la siguiente manera Ya que dice Lo siguiente Había rumores De que el dragón Con el cartel Es la variante Del neón De dragón Aquí hay un pequeño Adelanto De cómo se ve Realmente La versión de neón Vale Ahora Ya que estamos En esta En esta zona Ustedes saben Que en En la zona De pociones En la zona De pociones De adorme De donde están Las pociones Ustedes saben Que posiblemente Venga una poción Para Halloween ¿Por qué? Uy por qué se ve así Todo no importa ¿Por qué Digo eso? Porque el cristal Que falta Porque saben Que son Una poción Son dos pociones De color celeste Y rosado Y acá tenemos Los cristales celeste Y rosado Nos faltaría Un cristal Color este Naranja Los cuales También este Coinciden con la fecha Y puede ser Una poción De digamos Espeluznante La cual hace Convertir a tu mascota En En Mascota Espeluznante Pero tampoco No tendría mucho sentido Esa poción ¿Por qué? Porque si traen Una poción Espeluznante Que nos convierte En la mascota Espeluznante Pues solamente Sería para esas fechas Aunque estaría Muy bonito Y costaría Robux también Pero Pues no sé No sé No sabría decir Espero que sea así Pero también Se me ha ocurrido Se me podría ver Se me ha ocurrido Otra idea Que puede ser Especial Para esta poción Que pueda venir ¿A qué me refiero? Ya que ustedes saben Que A nosotros Nos cuesta demasiado Convertir Una mascota A neón O sea Tenemos que conseguir Este La mascota Hacerla crecer Y sobre todo Si es legendaria Es mucho Mucho Más difícil Entonces yo me puse Puse a pensar Que se imaginan Que acá Este betín O algún desarrollador Este ponga La poción naranja Como una poción Que te vuelve Neón Automáticamente Sin tener que estar Trabajando tanto Para conseguir Para conseguir las mascotas Hacerlas crecer Ya que demora Bastante Hacerlas crecer Y bueno Y también ya Si fuera Este mascota legendaria No tendrías que conseguir Una mascota legendaria Para poder Este Para O sea Conseguir las tres Mascotas legendarias Para poder conseguir Este La mascota de neón Y sería algo Que vendría muy bien En En Adonmi Y si fuera así Ojalá que Esa idea Pueda ser La que vaya a venir Espero que sí Y si no Pues ni modo Chicos Espero que la siguiente Poción Nos sorprenda Para Este La actualización De Adonmi O que venga No estoy confirmando Que vaya a venir Esta poción Pero ojalá Que venga una poción Extra Y bueno Cristi ¿Qué opinas De la idea? Es muy buena ¿Se escucha bajito? Es muy buena Claro Es muy buena La idea Bueno Espero que sea así Chicos Díganme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Si piensan Que Que estaría bien O que estaría mal Yo creo que estaría muy bien Para no estar este Digamos Sufriendo Consiguiendo la mascota Haciéndolas crecer Y ya que venga Especialmente una poción Ya para Para de una vez Ya hacer Neon la mascota Vale Dicho esto Me despido Justamente Pensaba decir algo más Pero ya se me olvidó Lo que iba a decir Así que se quedarán Con la duda chicos Porque Porque la verdad No me acuerdo Lo que Lo más que iba a decir Era algo sobre las pociones Pues no No me acuerdo Se me ha olvidado Chicos Se me ha olvidado Pero bueno Yo me voy despidiendo Aquí junto a la Christy Chicos Díganme en los comentarios Que opinan De lo que está viniendo Díganme en los comentarios Que opinan De la mascota Del dragón infernal Así como yo lo llamo Porque la verdad Está súper Pero súper Súper guapo Yo de hecho Que lo voy a Conseguir Aunque La verdad Está un poquito Gordito Pero Está Genial A mi no me gusta Mucho esta mascota Que se llama Bad Dragon Porque este es un Bad Dragon Se ve el nombre En la publicación De Betting Pero bueno Me despido Aquí junto a la Christy Christy despídete Adiós Espero les haya gustado Chicos No olviden dejar su like Compartir Suscríbanse A aquellos que están suscritos Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chicos Adiós Adiós